¡Vamos! ¡ SARSh! ¡Familio americano! ¡Familio guagó! ¡A los adquienos los espacachos. ¡Al harina de molos! ¡Si en la familia la menina! ¡Familiar! 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 ¡Uno! ¡Y en la familia la menina! ¡Familiar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde 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 están los cheleros? Salud, 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 salud ¿Qué es tu hermano? Con mi corazón, dejándonos con tu hermano Con mi corazón, dejándonos con tu hermano Tú no te preocupas, yo no soy chanero ¿De qué te preocupas? ¿Qué es tu hermano? Con mi corazón, déjame con tu hermano Con mi corazón, déjame con tu hermano Con mi hermano, con mi hermano Con mi corazón, déjame con tu hermano Llegame de Chino, al poder avanzar Para el único que no es el corazón Llegame de Chela, ¿dónde estás? Llegame de Chela, Llegame de la Nubre Al fondo, al fondo, a ella con tu corazón Llegame de la Nubre Al fondo, al fondo, a ella con tu corazón Llegame de la Nubre Llegame de Chela, Llegame de la Nubre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma Lucía! ¡Toma Lucía! ¡Toma Lucía! ¡Mil gracias a todos mis pedalinos de San Pablo!